Y un viernes me voy a ensayar, como siempre, pero esta vez él me paga el FMI. Esa ha sido la única vez que le ha aceptado, porque no tenía que irme ayer. Y bueno, estaba muy bien, como siempre, o sea, iba todo bien, ahora me salieron mejor las cosas. Y en un momento que yo le tenía que mirar fijo a él, él me hace reír a mí, o sea, y me decía que iba a ir a la distraída, y yo me reía. Entonces, como yo tengo un carácter fuerte, yo le decía que no. Entonces él me dice, vení para acá, dice que aquí, y se acercaba, y me tapaba la boca, y le pidió como unas dos o tres veces que yo le decía que me suelte, que no quería que me agarré, o sea, que me tapé la boca, o sea, y bueno, en un momento, o sea, él me suelta, como yo le digo, ya está, yo le digo, suéltame. Y me suelta, pero como, o sea, me da vuelta, me aprieta hacia él, y me da un beso, o sea, la fuerza, entonces yo le digo, ¿qué hace? Y le digo, ¿por qué me has besado? Y él no me responde nada, simplemente se fríe, o sea, agachando la cabeza, y cuando levanta la cabeza, me dice, a seguir ensayando, señorita, y me pego una palmada cerca de la cual, entonces yo, cuando le doy la espalda a él para seguir ensayando, supuestamente, ahí como que me empezaba a poner nerviosa, tenía miedo, tenía, no sé, un montón de sensaciones juntas, y bueno, yo he tratado de hacer como que nada ha pasado, todo estaba normal, porque yo tenía miedo, yo no sabía cómo me voy a reaccionar a él, o sea, yo reaccionaba con bronca y me iba, ¿entiendes? Entonces, yo hago como que no ha pasado nada, y trato de seguir ensayando, pero realmente no podía, porque, bueno, yo tengo taquicardia, y mi corazón estaba a mí, tenía miedo, no me salía, entonces, me faltaban 40 minutos para seguir ensayando, y yo iba a 5, y ya no podía más, sinceramente, entonces, yo fijo tener una emergencia, diciéndole que un amigo me estaba llamando, que necesitaba ver, que no sabía dónde estaba, entonces, me dice, bueno, yo me salía y yo no la leí, y bueno, yo la llamo y leí, y ella no atendía, entonces, yo digo, no, ves, le digo, me atiende, no sé, no sé, le digo, no sé qué le ha pasado, me dice, bueno, como tú puedes ir, me dice, faltan 40 minutos, me dice, hay que tomar las medidas, antiguamente él no había tomado las medidas, pero supuestamente dice que la gente de Buenos Aires le ha dicho que no, que estaban mal, o que no, que se le ha borrado, o sea, me metía excusas, ¿me entiendes? ¿Las medidas de qué? ¿De tu cuerpo? ¿De tu altura? Primero, eran las medidas de mi cuerpo, después de las partes de los pechos, y las partes de los pechos, supuestamente él, dice que las ha perdido, o no sé que realmente quiere que me ha pasado, pero me las tenía que tomar ese día, Primero, eran las medidas de mi cuerpo, después de las partes de los pechos, y 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 las